Este miércoles dio inicio el acto protocolario de entrega del informe de fiscalización a la cuenta pública 2017 de la Auditoria Superior de la Federación. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, destacó la labor legislativa de los diputados quienes han avalado leyes para que la impunidad sea noticia de unas semanas y sea perseguida mediante prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio. Durante su mensaje inaugural, Carrillo señaló que en años pasados se esperaba que terminara «la semana del horror» donde se daban a conocer los escándalos de corrupción que traía el informe de la cuenta pública y en donde había grandes escándalos de los abusos que se cometían en la Administración Pública. Delgado Carrillo recordó también que pasando estos escándalos «se quedan en eso y no pasa nada», pero destacó «que ahora hay leyes que permitirán cumplir con el compromiso del presidente de la República para terminar con la corrupción». Política PRI contra la banca, también quiere quitar comisiones Morena va contra Odebrecht, estafa maestra e instancias infantiles La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional se comprometió a dar puntual seguimiento a los resultados de la fiscalización en los casos relacionados Con Odebrecht, la estafa maestra e instancias infantiles, advirtió el diputado Humberto Pedrero Moreno, que todo el equipo jurídico y profesional han estado al pendiente de estos trabajos. No queremos dejar de destacar que, desde la bancada de Morena estaremos pendientes de Odebrecht, la estafa maestra, las estancias infantiles y los nuevos casos que resulten de este nuevo informe», expresó él. Morenista, «durante la tercera entrega de los 653 informes individuales y el informe ejecutivo general», comentó que en la Comisión «de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se han propuesto como reto revisar la cuenta pública en todas las instancias federales, estatales y municipales». También destacó la reducción salarial de los auditores al 50%, comenzando por «el director general de la SF, mientras que diputado Alfredo Porras del Partido del Trabajo hizo un llamado porque el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2017, no quede solo en la denuncia, sino que se atienda a los posibles casos de corrupción». «Pan exhorta al Ejecutivo a no permitir más corrupción». El partido Acción Nacional PAN hizo un llamado «para que se termine con la corrupción que caracterizó al gobierno pasado, y que actuó bajo el cobijo de la impunidad». Impunidad de muchos de sus funcionarios y afines al partido del presidente en turno». En voz de la diputada Josefina Slazar Baez, el PAN expresó que «corrupción e impunidad» fue el legado más grande, que dejó el presidente Enrique Peña Nieto. «Por ello los diputados del PAN exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle no más corrupción, no más impunidad pero sobre todo cero amnistías para los funcionarios públicos corruptos y exigió el castigo que la ley establece a estos burócratas». Asimismo, señaló que la entrega de la cuenta pública adquiere relevancia si se considera los retos que implica el combate a la corrupción en el país, y por ello recordó que el tema no es menor, si «se considera que los costos por corrupción representan un 10% del PIB de acuerdo a la OCDE», y «agregó que cifras más alarmantes de organizaciones como el INCO, la corrupción en el país se estima en el 80% de la recaudación de los impuestos federales». Sin embargo, la legisladora confió en que se puede trabajar de «cara al futuro más más allá de las posturas políticas para construir instituciones firmes que generen credibilidad y confianza de los ciudadanos». «En el PAN estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público debe guiarse bajo los principios éticos y profesionales soportados en la transparencia», puntualizó. «Política Senado aplaza discusión para nombrar nuevos comisionados de la CRE Sociedad Morena». «En el Senado propone reforma para dar educación a migrantes».